Hola, me llamo Mercedes Tamayo y soy subtituladora y reabladora en MQD. Y esto es una empresa que se dedica a la accesibilidad audiovisual para personas con deficiencia auditiva o con dificultades del idioma. ¿Qué es la accesibilidad audiovisual? La accesibilidad audiovisual es todo lo que está referido en transformar el lenguaje hablado en lenguaje escrito. O también podría ser el lenguaje visual en lenguaje verbal. ¿Cuáles son las principales modalidades que se trabajan en MQD y los servicios que se ofrecen? En MQD hay diferentes especialidades. Está el subtitulado en directo y en enlatado, y que también estaría la estenotipia dentro del subtitulado. Y también está la interpretación en lengua de signos y la audiodescripción. ¿Y en qué consiste cada una de ellas? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el subtitulado en enlatado y el subtitulado en directo? El subtitulado en enlatado, nosotros recibimos el vídeo anteriormente, entonces lo que hacemos es transcribir todo el vídeo, comprobar que no tenga errores, y luego una vez que ya está transcrito, se le da tiempos para que a la vez que la persona habla salgan los subtítulos. Y el subtitulado en directo, nosotros a la vez que el locutor está hablando, nosotros tenemos que repetir mediante voz, con un reconocimiento de voz, con un micrófono y un programa especial, repetimos lo que está diciendo el locutor, entonces el programa lo transcribe en la pantalla, nosotros comprobamos que está saliendo todo correctamente, y ya una vez que eso está correcto, se envía y ya llega a pantalla para que la gente lo pueda ver. ¿El usuario puede percibir la diferencia entre un subtitulado en enlatado y uno en directo? Sí, porque en enlatado es todo mucho más exacto, está todo más completo, en directo es mucho más complicado, porque tienes que resumir mucho más, porque la gente habla a una velocidad bastante elevada, y entonces no te da tiempo, y sí que se puede percibir, porque hay veces que se cometen errores, porque claro, tú en enlatado tienes tiempo para encontrar las palabras que desconoces, si se está hablando de un tema especializado, como puede ser política o un documental sobre animales, y en cambio en directo no tienes tanto tiempo de reacción, y tienes que sustituir algunas palabras por otras, como por ejemplo, si te hablan de una jirafa, y tú no conoces la palabra jirafa, lo deberías sustituir por este animal de la sabana, para que la persona que lo está oyendo, o que está viendo el programa, comprenda lo que está sucediendo, aunque no especifiques qué animal es, la persona se puede llegar a hacer una idea. ¿La sincronía es fundamental en subtitulado? Sí, es fundamental, sobre todo en enlatado, en directo debería ser fundamental, pero por el tema de tiempo, sí que tienes que estar escuchando y hablando a la vez, es más complicado, aunque siempre se intenta reducir ese tiempo. ¿Cómo sabe el subtitulador cuando está haciendo un buen trabajo? Pues principalmente cuando una vez que lo revisas, ves que no tienes errores, eso en enlatado. Y si es en directo, deberías tener cierto feedback que te diga que está bien hecho tu trabajo. Claro, entonces, en directo es más complicado el saber que estás haciendo un buen trabajo, pero siempre tienes tú mismo la capacidad de decir estoy escribiendo bien o estoy enviando las cosas correctamente. ¿Existe algún tipo de divergencia en los criterios de calidad, por ejemplo, de una cadena a otra o entre grupos de usuarios? Entre cadenas yo no podría decir, porque lo desconozco, pero entre usuarios, sí que hay usuarios que tienen ciertas quejas, pero la gran mayoría está contenta. ¿Hay diferencias entre los géneros televisivos a la hora de subtitular? Muchísimo. Muchísimo. Pues en el género de tertulia es mucho más complicado porque muchas veces no se respetan los tiempos al hablar entre ellos. Hay mucha gente que se interrumpe y eso hace muy complicado el seguimiento por nuestra parte, porque claro, nosotros tenemos que decir lo que está diciendo todo el mundo. Si son seis personas en pantalla, tenemos que decir lo que están diciendo seis personas en pantalla. Entonces, claro, si todos se respetan sus tiempos, es una maravilla, porque tú puedes decir lo que está diciendo una persona, a continuación lo que responde otra y lo que responde otra. Si todos empiezan a hablar a la vez, tienes que escuchar a todos y pensar qué es lo más importante de todo lo que estás oyendo para saber qué es lo que más puede llegar a interesar a la persona que está viendo ese programa. Desde el punto de vista formativo, ¿qué necesita un subtitulador? ¿Qué es esencial y qué se puede ir aprendiendo? Lo esencial es saber escribir y luego se necesitan conocimientos de vídeo, evidentemente ortográficos, del lenguaje y luego vas adquiriendo conocimientos aunque no quieras, porque al final estás todo el tiempo aprendiendo cosas. Si estás subtitulando programas específicos de un tema vas aprendiendo sobre esos temas y todos tenemos una gran cosa que es internet que nos enseña muchas más cosas de las que sabemos. Con lo cual, formación básica, pues hay muchos cursos de formación, también como formación reglada, que te puede llegar a enseñar y evidentemente te enseña mucho, pero luego cuando más aprendes es en el día a día. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos muchos términos nuevos o muchos términos de los que podemos disponer en la base de datos, pero poco tiempo para prepararlos? ¿Cuál es la reacción del profesional del rehablado en ese caso? Tú antes de hacer un programa ya sabes que vas a hacer ese programa, con lo cual tú te haces la base de datos, te informas sobre lo que vas a hablar, pero siempre que aparece un término que desconoces o que intuyes lo que significa, lo sustituyes por otra cosa que sea parecida y que sepas que tienes en la base de datos y ya está, y que tenga el mismo significado, evidentemente. ¿Cómo ha evolucionado el reconocimiento de voz en los últimos años y el subtitulado en general? El reconocimiento de voz ha evolucionado mucho. Al principio se notaba más que había que esforzarse mucho más a la hora de vocalizar y a la hora de leer otra vez lo que salía en pantalla para que fuese correcto lo que estaba y ahora ya reconoce mucho mejor y es mucho más fácil. Eso no quiere decir que sea fácil para nada. Y la última cuestión es ¿cuál es el mensaje para alguien que quiera dedicarse al subtitulado en directo o al subtitulado multilingüe? Pues que es una cosa preciosa y es muy entretenida, es complicada, pero merece la pena. Muchas gracias. Nada.